Estas imágenes son de un robo insólito. Delincuentes que se roban un camión empujándolo. Un camión de gran porte. Lo empujan por las calles de Temperley, en el medio de la noche, en Pasco e Italia. Sin hacer ruido se lo llevan sigilosamente. Pese al tamaño, ningún vecino se da cuenta porque el barrio entero duerme. Lo llevan así unos 100 metros, pero tenían llaves. Por eso pusieron en contacto el vehículo. Las luces se prendieron y lo encendieron a una cuadra de distancia de donde estaba estacionado. Y se lo llevaron manejándolo. La historia del camión asaltado tiene un trasfondo dramático detrás. Porque el dueño lo compró hace poco. No lo pudo asegurar por la pandemia. Y es la herramienta de trabajo para pagar un crédito que pidió para pagarle la operación a su hija, que es trasplantada. Urgente. Este camión tiene que aparecer. Esto es registrado en cuarentena. Lo que pasa en las calles mientras estamos en casa. Una carnicería de barrio fue asaltada brutalmente por tres delincuentes en Monte Grande que no solo robaron la recaudación y el pago a un proveedor, sino que también, miren, un tren de bife. Una pieza de carne de más de 20 kilos valuada en unos 6.000 pesos. Se llevaron todo. Los maltrataron. Les pegaron culatazos. A un empleado tuvieron que darle ocho puntos en la frente por los golpes. Se llevaron la recaudación del día y también dinero que estaba listo para pagarle a un proveedor. Los delincuentes eran tres. Y como ya viene pasando seguido en esta cuarentena, llegaron con barbijos. Uno se quedó en la puerta de campana y otros dos entraron para sembrar el terror, llevarse la plata y también los cortes más costosos de carne. Las cámaras de seguridad captaron el momento justo. El delincuente, masa en mano, golpeando la pared y haciendo el boquete. Pero esto que parece un modus operandi, reservado solamente para ladrones de joyerías, financieras o incluso bancos, en este caso es el método que emplearon dos hombres y una mujer para usurpar una vivienda en el partido de Lanús. Lo llamativo del caso es que después de investigar, la policía llegó al lugar, alertada por el dueño del inmueble y por el mismo boquete que entraron, así sacaron a los usurpadores, esposados y por el agujero que habían hecho en la pared, utilizando masas de obra. Así terminaron los usurpadores boqueteros de Lanús. Esta farmacia de San Francisco Solano tiene rejas sobre el mostrador porque ya fue asaltada. Entra un cliente, pide un remedio, entra otro detrás que no tiene remedio, porque directamente saca un arma y exige todo. Dinero, teléfonos, relojes, objetos de valor, pasa una mochila por debajo de la reja del mostrador y quiere que se la carguen con el dinero de la recaudación. El cliente verdadero trata de persuadirlo, pero no hay caso. El ladrón incluso hasta pierde la paciencia y miren lo que hace. Va hacia atrás y tira abajo la puerta a las patadas. Se mete detrás del mostrador para lograr su cometido, que es robar, simplemente robar. En ese momento el cliente aprovecha y sale corriendo por la puerta de la farmacia. El ladrón, instantes después, ya con el dinero de la caja y algunos objetos de valor en su poder, también escapa corriendo de esta farmacia de San Francisco Solano. Lo viste enregistrado en cuarentena. Lo que pasa en las calles mientras estamos en casa.